Bandeando, 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 punto por punto en el que dice ¡La buena música y lo mejor del ambiente que espero! Por aquí, Pato El Saciarte ¡Premendemente Junior! ¿Estás bien? Oh, no, 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 no. ¡Gracias! 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 Bueno gente bonita de Banteando.com.m Estamos aquí en la rancherita de Santiago de Angistengo Un superambientado aquí con los titanes de Durango Estamos llevando esta pequeña cobertura para todos ustedes Que vean un poquito de lo que es aquí la gente Y arriba todas las solteronas ¡Gracias! ¡A verles ahorita la raza que está acá en los chingones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No le sacan al agua! ¡Aquí te hicieron no le sacan al agua pues! ¡Arriba para los locos, Sergio Mojano! ¡Sí! ¡No le sacan al agua! ¡Nos le sacan al agua como tu amor! ¡Aquí te hicieron al agua como tu ciudadlio ¡ negative! ¡Nos le sacan al agua como tu ciudadano ¡ ¡Que�를! ¡No son le sacan al agua! ¡No son le sacan al agua como tu ciudadano ¡ ¡Like una ال�ä 사용! A mí me parieron todos los poderes y tienes todos los que alaben conmigo Para ti, yo me encanta ir a mi policía, me encanta el corrimiento Quería estar con tus besos, te quiero por enana, habrá para Pero si cuando se me dice no, no lo puedo evitar Se me bloquea hasta la barra Esta noche que lo guiara, me dio amor de cristal Y la droga que pasa, no voy a amar Se me hace desembocada, no pita que si no anda Y que no parte la vieja Esta noche que lo guiara, me dio amor de cristal Y la droga que pasa, no voy a amar Trae esternes y bucanas, no pita que si la banda Y que no parte la vieja Arriba todo el rojo, los lindos y el dorado Y arriba los mechuaqueros Y arriba Santiago, Peruca Porque la misa por sonora, el pintor de los dos tan Y arriba los mexicanos Para toda la raza queda bien enterada Pariante, hubo un momento enterado compadre Vamos a estrenar esta canción Se llama Las plebes pesadas Llegaron los flotones y se embarcaron como cenar Parecía mal obrines porque venía de carabal Y el gobierno bien lo sabe que es por aquí que era para Porque en este caso el rojo no venía de fileta Y el plebes pesada ¡Ay, no puedes compadre! Y ya no les sepa, ya no llaman La comida paulada Se metieron a una vez con el mes Pero sin un gritar De ser la puerta de los niños Quiero seguir Si no nos vamos Porque si no vamos reír a ese día Y ya no hay ganas Yo he ganado Y arriba la virgencita De ser la puerta de los labios La barriante Y el cuarto de los labios La barriante Adiós La barriante Ya no hay ganas La barriante La barriante La barriante La barriante Se la navegan paseando de vacaciones de todos lados Ando hasta San Nicangún, Puerto Vallarta, mis amigos cabos Las vueltas son caminos a los amigas, a los amigas Están enamorados y dejándonos de todos lados Están enamorados y dejándonos de los amigas Y arriba las ponteas Y acércitos de las llamas Y aquí se la navegan a los amigas Gracias a todos No se va a acabar la fiesta ¿Quién quiere que se acabe la fiesta? Tranquilo viejo, tranquilo Vamos por acá, por dos personas No se peguen por acá, estamos grabando tu torneo Todos por acá, amigos Todos amigos, somos del mismo pueblo No se peguen para respetar, no se peguen Hay que gestear mejor Para toda la raza enterrada Música 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 La banda norteño, los carros del año, también con el fieste, nos traigan de tal Miramos un pedito de pente rojo, me gusta el rojo, me gusta el rojo, me gusta el rojo La estrella, la dista, si no sale con, pareja sin gracia, me ha puesto millones No se va a dar un poquito, no se va a dar un tostado, sin que no me voy Me voy a torar y le digo a mí, soy el amalador La banda norteño, los carros del año, también con el fieste, nos traigan de tal No se va a dar un tostado, sin que no me voy a torar y le digo a mí, soy el amalador Para las muchachonas guapas, son de lindas ¡Mira! Voy enamorado Voy enamorado Voy a dar una sonfera, compare ¡Bien! 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 Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!